...y desde noviembre y sin parar de llover que es lo que... ¿Quieres tomar algo? ¿Pero me has ido al camarero? Me pido... ...que hay que ir a pedir. ¿Cómo? Que vas a la barra, pides y pagas en casa. Oye, por cierto, nuestro hotel es buenísimo, provincia, sé. Y además la tuya, como ya está en África, alemanes, solo alemanes. No, vienen de todas partes. Sí, de todas partes de Alemania. Ya en Alemania, al sur. No me vas a ir a imaginar, sabré dónde está, que he estado ahí. Vamos a ver dónde está, que he estado allí. Pero sí. He dicho Múnich con M de mujer muerta. Y digo yo, a mí qué más me da estar sola. No le tengo que dar explicaciones a mí. Gasto menos. No voy a pensar que soy una borrona. Porque yo a mí me salía muy barata. Que sí, que sí, que de Pepe no hablamos. Hablamos de más ventajas. Y lo que me ha pasado es el resultado de una serie de circunstancias a las que me he visto arrastrada sin darme cuenta. Más ventajas. Tengo 33 años, vivo sol, cocino sol. Lo que yo quiero, porque a Pepe le encantará el hígado. A mí no. A mí me da mucho asco. El olor ese que queda por la casa. Que ya, que de Pepe no hablamos. Hablamos de mí. Más ventajas. Miren, que es que no funciona. Que ya, que ya, pero es que no le encuentro dónde está, sé dónde está lo bueno. Es que emocionalmente no puedo más. A mí me podían los celos. No. Dependencia. No. Nervios. No. Para venir aquí hay que ser muy inteligente. Yo no sé cómo se las arregla la gente. No lo sé, ni me importa. Vamos, que es que me la trae al país. ¿A usted quién le paga? Le pago yo, ¿no? Usted es el psicoanalista, no yo. Si yo no me toco los cojones, vamos a hablar de Pepe y ya está. Es un cabrón, pero hablamos de Pepe. No le pago 7.000 de sesión. Pues no me toque los cojones.